¡A los ladrones de tierra! ¡A los ladrones de tierra que hacen nuestro! ¡A los ladrones de tierra! ¡No quieren agarrar! ¡Parlo Duarte lo está autorizando! ¡Sí, señor! ¡Nos vamos a quedar sin tierra! ¡En Buzupín! ¡Los indietarios lo exigen! ¡Arriba Buzupín, señores! ¡Arriba Buzupín! ¡Arriba Buzupín! ¡Arriba Buzupín! ¡Arriba Buzupín! ¡ anymoreme Peter! ¡No vamos a escapar! ¡Los no tenemos entre sonido! ¡Soy una persona civilizada! ¡En los ladrones de nuestra población! ¡La gente los mata ya se está guardando en esa forma! ¿Como se llama? ¿Cómo se llama, disculpe? ¿Yo soy Roci Graham? Roci Graham, yo es Berenose Joy Sí, sí, sí. Están robando sus cubiernos de los campesinos. Todo el pueblo de Muschupí ya está autorizado que se va a agarrar y nosotros nos vamos a quedar sin casa. Muschupí está de frente. Muschupí está de frente, señores. ¡Vaya adelante! El pueblo de Muschupí se va a levantar estos días. Estamos despertando todo el día. El pueblo de Muschupí está en el plano de los compradores, de los rateros. Pablo Duarte nos está autorizando.